¿Qué es el plan de la boleta? Que lo que han planteado era violar la disposición de la autoridad electoral, que es la Junta Nacional Electoral, que dispone cómo se establece las boletas en el cuarto oscuro. Las boletas en el cuarto oscuro no se colocan en forma arbitraria y en forma discusional o como se le ocurra a nadie, sino que están establecidas por el número de las boletas y lo que ordena ese número es justamente la categoría más alta. Y eso figura además en el acta de escrutinio que están en la totalidad de las mesas de la provincia de Buenos Aires. O sea, la autoridad electoral define cómo se ordenan las boletas en el cuarto oscuro y en el acta de escrutinio está ese orden. Se ha hecho en Florencio Varela, se ha hecho en Perón, se ha planteado en varios municipios. Y además tenemos un hecho más grave que es aquí en Itusaico, que es cuando el fiscal nuestro quiso mostrar la resolución de la autoridad electoral y decir que en el acta de escrutinio está establecido un orden de la boleta y querer ponerla en el lugar que corresponde, insisto, por la disposición de las autoridades electorales, ha sido agredido y está ahora, revisándolo en los médicos, hicimos la denuncia en la comisaría segunda de Villariza de Itusaengó. O sea, que el fiscal además queriendo hacer cumplir la resolución de la justicia electoral y la autoridad electoral, ha sido agredido por un fiscal del intendente descalzo de Itusaengó. Lamentablemente estas primeras horas ha sucedido esto, si esto se corrige rápidamente podríamos entonces tener una situación distinta. Pero si continúa, nosotros nos estamos obligados a hacer presentaciones, a ir con escribanos, a tener que recorrer las escuelas. En este momento está el diputado Ariel Basteiro de Itusaengó, ha ido a la comisaría, se ha presentado en la escuela también. Están todos los apoderados nuestros y los abogados recorriendo las escuelas porque están violando la disposición electoral queriendo ocultar la boleta. Porque en definitiva lo que hay que hacer es que están las boletas como corresponde y la gente elija y vote feliz como quisiéramos todo lo que suceda. La gente vote, elija lo que tenga que elegir y que no se viole ninguna disposición.